¡Ve! Este equipo está más equilibrado, ¿viste? ¡Ve! 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 Quizás a lo mejor se interprete mal, es Miki porque da por culo, ¿vale? Os lo digo porque me suena a fin y fin. ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Lo necesitamos! ¿Cómo cojones? El ordenador me ha asignado los mismos mierdas, tío. Que esto es mala leds, pisa. Ya esto es mala leds integrada. ¡No! 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 Creo que hay una Ana que me ha... que me ha puesto anti-healing, pero no sé dónde mierda está la Ana. ¡No! 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 ¡Legas reuniones! ¡No! 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 ¡Ah, Dios mío! 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 ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Bien!